Elegí esta especialidad porque me gustan las personas y esta es sin duda la especialidad de las personas. La atención primaria me ha gustado desde siempre, porque es un reflejo de la sociedad y porque te cuida 24 horas los 365 días. Ha habido momentos de verdadera superación en los que el trabajo en equipo ha sido esencial y es después de esto cuando te reafirmas en que hay que seguir valorando y cuidando lo que tenemos. En los últimos años he trabajado como tutora de residentes y siempre les animo a elegir esta especialidad, porque es la garantía de un derecho fundamental de las personas. La atención primaria es como la directora de Orquesta de la Salud. Estoy impaciente por conocer qué nos separará el futuro. Confío mucho en las nuevas tecnologías y en las ventajas que ofrecen para la prevención. El centro de salud ofrece accesibilidad e igualdad. Cuida de todo sin dejar a nadie atrás. Me gusta este trabajo porque te acompaña durante toda tu vida, desde tus primeros días. En el caso de mi hija fue esencial la cercanía con la doctora. La conoce desde pequeña y supo detectar sus síntomas muy pronto. Les he visto de cerca trabajar codo con codo para solucionar los problemas. Mi padre tiene diabetes y la atención que le están dando todos estos años ha sido inmejorable. Hasta que no pasa algo grave no sabemos la suerte que tenemos. Lo defenderé siempre. Recuerdo una frase que me impactó. En los hospitales las enfermedades permanecen y los pacientes van y vienen. Pero en la atención primaria los pacientes son los que permanecen y las enfermedades las que vienen y van. Atención primaria en Extremadura. Toda una vida cuidándote. Servicio extremeño de salud. Junta de Extremadura.